Antes que nada, el motivo de este video Es porque ya somos más de mil suscriptores En este canal, y quiero agradecerles A todos y a cada uno, ya que la verdad No creí llegar a tanto Es un logro personal que me emociona bastante De verdad, se los agradezco de todo corazón Y la verdad, apreciaría bastante Que te quedaras hasta el final del video Para que conozcas un poco más de mi Hola, ¿qué tal? Posiblemente ya me conozcas Cuidado Krillin ¿Qué pasa contigo? No te muevas, no es que te voy a matar Krillin, no ¡Krillin! Usen todas sus fuerzas en el primer ataque Porque yo no soy tan amable como lo es Goku Antes de que viniera ese Super Saiyajin Acabarían con todos los terrícolas Para hacerme sentir una gran humillación Goku no es el único Super Saiyajin De este lugar Aquí tienes a otro frente a tus ojos O tal vez no De seguro te preguntas ¿Qué demonios acabo de escuchar? Y la respuesta es muy simple ¡Vergüenza! 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 ¡Nah! ¡Claro que no! Bueno Tal vez sí ¡Probemos otro! Era día de acción de gracias El tío Karl dijo Creo que hay un tejón viviendo en nuestra chimenea Pásame esa linterna ¡No es cierto! El instinto de lucha o de huir Se transmite genéticamente En lugar de huir Él eligió por luchar A puño limpio Contra un musculoso miembro de la familia de las comadrejas ¿Quién puede decir que no tengo este defectuoso ADN? Aún no se escucha bien A ver otro Porque últimamente hay momentos en los que me siento Conectado A algo más A alguien Es como si La máscara se derritiera Y cosas Personas Que nunca me habían importado De pronto comienzan a hacerlo Y eso Me da mucho miedo ¡Ese está mucho mejor! Creo que he mejorado bastante Ha pasado mucho tiempo Desde aquel niño que subió su primer video a YouTube La experiencia que he tenido interpretando Desde aquellos primeros videos No ha sido sencilla He crecido bastante Mediante ensayo y error Durante todo ese tiempo Me dediqué a distintas áreas Pero no eran algo que me dejara satisfecho Ya que comencé este pasatiempo por hobby Pero poco tiempo después De que inicié en esto del fan-do Me enteré que estaban haciendo un casting Buscando personas para interpretar A varios personajes de Dragon Ball Z En un proyecto llamado Dragon Ball Z La radionovela Hice casting para varias de las voces Incluyendo a Goku Así es amigos A Goku Que nada que ver con mi tono de voz Ya que se escucha Algo así ¡Hola! Soy Goku El próximo capítulo de Dragon Ball Z será Y como que no es el personaje para mí Para mi sorpresa Fui elegido para hacer la voz de ¡Vegeta el príncipe Saiyajin! ¡Todos ustedes son unos insectos! En dicho proyecto Gracias a las horas de dedicación Que le di al proyecto Y a todas las personas involucradas Tanto a las directoras Como a mis compañeros de equipo Que hoy en día Aún están conmigo apoyándome Les agradezco bastante El hacerme crecer como fan-dover Y como intérprete Ya que interpretar a Vegeta No fue nada sencillo para mí Vaya que le sufrí bastante Con las interpretaciones Pero lo hice con todo el corazón Después de eso Continué subiendo videos Durante meses Siendo autodidacta Hasta que llegó el día En que pensé Yo podría hacer esto profesionalmente Teniendo las bases Y todas las herramientas Que se necesitan Las cuales son Estudiar actuación O arte dramático Hoy en día Estoy en proceso de preparación Para lograrlo Probablemente algunos de ustedes Se preguntarán ¿De qué rayos les estoy hablando? Estoy hablando del doblaje ¡Me encanta el doblaje! Como dato curioso Y anécdota Y de seguro A varios de ustedes Les pasó Fue la de ¿Por qué escucho a Goku En el quinto elemento? ¿Por qué menciono Esta película Y no otras? Como Armageddon Ace Ventura Duro de matar Entre otras Pues porque Para esos años El quinto elemento Era una película Que trascendió Y era bastante popular Identificar esa voz Protagónica Era algo que mi cabeza Estaba procesando Y que no entendía Hasta que con el pasar De los años Fui investigando Y profundizando Más sobre esta profesión El doblaje para mí Es parte esencial De mi vida Crecí escuchando Doblaje en televisión Y siempre ha estado Conmigo Hasta hoy en día Le tengo mucho cariño Y respeto A esta profesión Que no cualquiera Puede ejercer Disfruto bastante El hecho De ver a tus personajes Favoritos Hablando tu idioma natal O qué tal ver Tu película favorita Millones de veces Hasta que llega el día En que repites Cada uno de los diálogos Cuando la ves Yo soy tu padre No Eso no es cierto Es imposible Eres Espantoso Para iniciar Presiono una tecla Cualquiera ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc ¿Qué te raro? ¿Y tú? No tiene tecla cualquiera Todo el mundo cree En lo que le da La gente de paz Crea máquinas de guerra Los invasores Crean vengadores Las personas crean Personas más pequeñas Niños Así lo llaman Niños Diseñados para suplandarlos Para brindar un Final Doctor Banner Sería muy bueno Que ahora empiece a enojarse Ese es mi secreto Capitán Siempre estoy Sabes bien ¿Por qué no puede? Cierra la boca Ah, tal vez quieras obligarme Sí Muy fuerte con esa armadura Y sin ella dime ¿Quién eres tú? Un genio millonario Playboy filántropo Usted y yo tenemos que De cara a cara hablar Mira nada más Al rey Quien quiere aconsejar Si este es el rumbo Que llevamos Yo no voy Lejos Yo me voy De África No me voy a quedar El chico Cada día Está más mal Yo quisiera Ya ser un rey ¿Qué es lo que quieres decir Con renuncio? A consecuencia De haber usado Tu poder al 100% Tu ki está disminuyendo Así que ya no tiene caso Seguir peleando contigo Ya estoy satisfecho Y tu gran orgullo Está hecho pedazos Todo esto sucedió Porque apareció Alguien más fuerte De lo que tú Te imaginabas Freezer Y lo peor es que Se trata de un Saiyajin No tiene caso Derrotarte Si tienes miedo Es mejor Que vivas Con ese trauma Para siempre Incluso Hasta los usas En tu vida diaria Oye Y si compramos dulces Afuera del cine Y los metemos a escondidas ¿Cómo crees? Claro que no Y si los ven Introduce algo De anarquía Altera el orden establecido Y el mundo Se volverá Un caos Oye amigo ¿Qué crees que haré esta tarde? Le diré a la chica Que me gusta Si quiere ser mi novia ¿Estás seguro de eso? Bueno Que la fuerza te acompañe Amigo Necesito terminar con mi novia Ya no siento lo mismo Por ella como al inicio ¿Tienes algún consejo Que me des Para que pueda decirle Que terminaremos? Es muy fácil decirle Que terminarás con ella Solo usa estas palabras Tal cual te las diré Hasta la vista Baby Darle vida a un personaje Transmitir sus emociones Y hacer que una persona Se emocione Únicamente con el poder De tu voz Es sin lugar a dudas Algo maravilloso Me llamo Damián Y estos son algunos ejemplos De lo que puedo hacer ¿Por qué solo piensan en control? Yo no controlo a los raptores Es una relación Basada en el respeto mutuo Por eso nunca tuvimos Una segunda cita Disculpa Yo nunca quise una segunda cita ¿Quién imprime un itinerario Para una cita? Soy una persona organizada ¿Y qué clase de dieta No te permite el tequila? Todas de hecho ¿Y qué clase de hombre Va a una cita Vistiendo shorts? No Estas Grabaciones Son para estudiar Son una manera De expresar Mi desorden interno Para beneficio de mi Salud mental Soy Loki De Asgard Y en mi descansa Un glorioso propósito Sucedió nuevamente Otra vez dejé Que murieras En las manos De ese idiota Uy Este veneno Es muy penetrante Y todo que esta mujer Logre sobrevivir Huele como el drenaje De mi casa Amo bonito Espera No aguanto el olor ¿Por qué no hiciste nada Para impedirlo? No me interesa saber Que relación tuviste Con esa mujer Pero Naraku Fue quien le arrebató La vida Y tú Cometiste El grave error Inuyasha De no llegar a tiempo Imbécil Es como deberías Llamar a Hyuu Por haber Caído En una trampa Como esta Que pálido Estás Me encanta Tu reacción La cara De Hughes Era tan fascinante Esa mirada De desolación De ser asesinado Por alguien Con el rostro De su amada Esposa Fue genial Tu mataste A Hughes ¿Verdad? Era lo único Que necesitaba saber Envidia Primero Quemaré Tu lengua Hasta que se Haga cenizas La diferencia Es que el cambio Que sufrí Cuando incrementé Mi poder Fue mucho más Sorprendente Que el de Kakaroto También me enteré De que a partir De la pelea Con Freezer Ustedes hicieron Sus deducciones Estoy interesado En saber Si ustedes Pueden sentir El miedo Aunque sean Unos robots Tontos Ya verás Que yo lo encontraré Personalmente Y lo mataré Para demostrarte Que soy el mejor No quiero Que te metas En esto Nos va a matar Va a acabar Con todos Porque ese monstruo Es el legendario Super Saiyajin Todos ellos Son unos insectos Un guerrero De clase baja Está peleando Yo soy Vegeta No quiero vivir En un futuro Que parece Un maldito infierno Les demostraré Que yo puedo Detener su desarrollo Y no me importa Si para eso Tengo que matarte Para nada Vamos Eres Un maldito No lo hagas Es peligroso Arriesgar la vida De los demás Ok Ahora El Play 4 Es muchísimo Más angular Y con acabado Brillante No inventes Bueno Es verdad Pero el mayor tamaño Del Xbox One Puede que haga Que no se sobrecaliente ¿Y tú no quieres Que eso pase ¿O sí? En lo absoluto Claro que no Y además El Xbox One Ahora viene con el Kinect Incluido ¿Incluido? Sí No se vende Por separado Penny ¿Qué? No puedo dormir Tal vez es porque Tu bocota Sigue abierta Extraño mi casa Tu casa Está a 20 metros De aquí 20 metros 20 años Luz No importa Está en una galaxia Muy muy lejana Me llamó Dexter Dexter Morgan No sé que me convirtió En la persona que soy Pero sea lo que sea Dejó un gran vacío En mi interior La gente finge Muchas de las interacciones Humanas Pero creo que yo Las fijo todas Y las finjo muy bien No había sangre Esa sangre horrible Sucia Caliente Y pegajosa Ni una sola gota ¿Por qué no se me ha ocurrido Eliminar la sangre? ¡Qué idea Tan brillante! No me necesitan A menos que haya Un cuerpo o sangre No sé cómo lo haces La primera vez Que Wayne asesinó A alguien Le disparó En medio del pecho Y yo no podía moverme Nunca había visto Tanta sangre En mi vida La primera escena Del crimen En la que trabajé Fue a una mujer Que apuñaló a su marido Después de hacerle un sándwich Para el momento En que llegué Parecía que estaba dormido Flotando en un mar rojo Y el sándwich Junto a su cabeza Me pareció muy triste Era eso Obvio no Malinterpretó lo que le dije Dopinder No es la forma De recuperar el amor De Gita Estoy orgulloso de ti Quiero que liberes A Bandú sano y salvo Mátalo Y luego Recupera a Gita A la antigua Con tu encanto juvenil Rápala ¿Eh? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Nosotros Somos los desechados Abandonados Por los dueños Y venimos por venganza Es como un club Pero mordemos Y rasguñamos Apestan a mascotitas Domesticadas Eso escogieron Toma la perro enano Tengo a tu amigo Punto para mí Ah caray Ignoren lo que se me salió Porfa Como pueden ver La cantidad de personajes Que he interpretado No es tan numerosa Pero a cada uno Lo interpreto Con todo el corazón Para que se escuche Lo más natural posible Aún me falta mucho Que aprender Y espero mejorar Día con día Lamento mucho Si el video Fue algo largo Ya que si te diste cuenta En algunas partes Puse el antes Y el después De varios personajes Y suenan totalmente diferentes Espero que te haya gustado Este especial De mil suscriptores Y si es la primera vez Que escuchas algo Realizado por mí Y te gustó Suscríbete al canal Y espero que estés Al pendiente De los próximos videos Adiós Insectos